Cuando hablamos de agregado de valor en carne, ¿a qué estamos haciendo referencia? Fundamentalmente se lo consultábamos a un especialista que estuvo disertando sobre este tema del intanguil en la jornada agrícola ganadera organizada por la Universidad Nacional de Rosario y esto nos respondía. El agregado de valor comienza en el ciclo productivo y en el ciclo industrial. Ya ahí se está agregando valor, pero también se puede agregar valor produciendo un producto que requiere cierto sector de consumidores, que requiere una identificación de ese producto o una certificación, pero el valor en sí está en las exportaciones, en productos exportables. Porque en nuestro país siempre la cadena carne ha tenido muchos conflictos y sigue teniendo conflictos entre el sector productivo y el sector industrial, el sector industrial con el sector supermercadista y son conflictos que derivan porque la carne se trata generalmente como un commodity. En nuestro país es un commodity más. Y al ser un commodity se sufre toda la inclemencia que tiene un commodity. El precio, lo que se busca es menor precio y mayor ganancia y eso no es un ganar-ganar, sino el que gana uno lo pierde el otro. Y solamente cuando pasamos a un producto diferenciado, que no sea un commodity, ahí es donde se agrega valor. Pero también si nosotros analizamos en la historia de nuestras exportaciones, con todos sus ciclos, que ya seguramente lo van a tratar a la tarde, nosotros tenemos distintos mercados, distintos cortes, distintos precios. También hay que optimizar destinos, cortes y tratar de agregar valor total a la cadena. Hay otras cadenas, por ejemplo la cadena avícola, donde no solamente es la carne de la ave, sino que también el valor se da por las plumas, por las garras, por el estiércol, por todo. Tiene un valor y en la cadena de carne nos falta todavía agregar valor a otros subproductos o otros productos. Y como les decía, yo creo que el desafío más grande está en toda la parte organizacional e institucional de agregado valor en una región o en un territorio. Porque si lo analizamos a nivel empresa nos quedamos en una visión muy pequeña y cuando lo analizamos a nivel región yo la veo como una multiplicación de pequeñas cadenitas de valor. Yo creo que las cadenas de valor tienen que ser alianzas o de cooperación entre 3, 4, 5, 8 empresas o actores. No necesariamente tienen que ser todos actores del mismo eslabón, sino que se hacen alianzas con actores de distintos eslabones. Donde están los puntos críticos de ese producto. Si un punto crítico para agregar valor a un producto es que esté en tiempo y forma en cierto lugar, uno de los actores que tiene que estar en esa alianza es transporte o la logística. Si el punto crítico es llegar a un mercado consumidor, uno de los actores que tiene que estar en esa alianza es el que está cerca del consumidor. Es decir, yo la veo al futuro como una multiplicación de pequeñas cadenitas de valor y eso va a ser elevar el agregado de valor. Hemos integrado la delegación oficial del país en cuatro ocasiones en lo que es el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria de FAO. Y en este sentido hemos podido acceder a un espacio de lo que es la alta política internacional y cuál es el tratamiento que se hace de ciertos desafíos de características internacionales que se plantean sobre el suministro de alimentos a futuro, más que nada. Son cuestiones que van más allá de lo técnico y tienen que ver con grandes dilemas estructurales que tiene que afrontar la sociedad internacional a futuro. Por ejemplo, el crecimiento de la población mundial, el agotamiento de los recursos naturales, ciertos riesgos para los ecosistemas, la cuestión de la inseguridad energética y el dilema de los hidrocarburos, la matriz de producción hidrocarburífera. Es decir, son grandes dilemas estructurales que están, digamos, sopesando sobre lo que va a ser el suministro de alimentos de acá a 10, 20, hasta 50 años. Lo que nosotros tenemos que entender, el concepto de alimentos más que nada es el de sistemas alimentarios. Es decir, como un conjunto integrado de elementos que van desde lo que es la producción primaria hasta el plato. Entonces, en este sentido, digamos, hay toda una serie de procesos en el cual van desde lo que es la manufactura de los alimentos, la manipulación, la inocuidad alimentaria, la calidad de los alimentos, hasta los hábitos de consumo, que es una materia de estudio en las últimas décadas que tiene que ver más con aspectos sociales, culturales, de cómo ingerimos y por qué ingerimos lo que ingerimos, el rol de la publicidad en esto. Es decir, es una cuestión bastante amplia, bastante compleja y permanente actualización. Y nosotros desde la Universidad Nacional de Rosario, la cual vale destacar, está ubicada en el centro geográfico de una de las mayores regiones productoras de alimentos del planeta. Estamos altamente capacitados como para poder dar respuesta a muchos de estos desafíos que se presentan a lo largo de las distintas instancias de este sistema. Es decir, tenemos facultades de veterinaria, de ciencias agronómicas, facultades de medicina, facultades de bioquímicas, facultades de humanidades con estudios de antropología alimentaria y particularmente dentro del centro de estudios interdisciplinarios nosotros tenemos radicado un estudio de posgrado, una carrera de posgrado que es la maestría en política y gestión de la seguridad alimentaria. Desde donde abordamos estas cuestiones ya a un nivel de posgrado buscando integrar saberes y experiencias de profesionales con una mirada interdisciplinaria. Es decir, nosotros no podemos comprender más a los alimentos desde compartimentos estancos. Tenemos que entenderlo desde visiones macro, desde una visión de la complejidad, visiones interdisciplinarias.